Frase mexicana, no se puede chiflar y comer pinol al mismo tiempo. Si silbas comiendo pinol, pues escupes todo. El pinol es maíz en polvo. ¿Qué te quiere decir esta frase? Pues que en la vida hay momentos difíciles en las que tienes que tomar decisiones o tomar un camino. No pueden ser ambos. El pinol o pinole es un alimento americano de origen prehispánico que se puede comer como dulce solo o se puede utilizar como base de una bebida a la que muchas personas le colocan quesicacao, anís, se puede tomar fría o caliente. En Nicaragua le llaman pinolillo, en Ecuador, Bolivia y Perú le llaman pinol. En Colombia le llaman chancarina y en Miterruño, Venezuela, le llamamos fororo. Una bebida, mijo, que te daban de chiquito para que usted, bueno, se fuera bien alimentado para el colegio. Hace muchos años que yo no tomo fororo, pero no me acuerdo cómo sabe. Y ya sabes que es el pinol y que no puedes chiflar comiendo pinol. Esta frase también se utiliza cuando alguien quiere meterse en todo y andar en todas partes. Una locura. Entonces, básicamente, no se pueden hacer dos cosas a la vez. O es una o es la otra. Así es, Rigoberto. ¿Qué vamos a hacer?